Gracias. Gracias a Sanitaria 2000 por la oportunidad que nos ofrece de estar hoy con todos vosotros y de abordar uno de los temas un poco escabrosos, digámoslo así, porque siempre tememos un poco el abordar el tema de las bases de datos, el análisis de estas bases de datos. Pero yo creo que cada vez tanto los profesionales de la salud como los directivos de la salud somos cada vez más conscientes de que los procesos asistenciales y los procesos clínicos en los que trabajemos deben aportar valor. Y para saber realmente qué procesos asistenciales son los que más valor aportan hay que hacer previamente un ejercicio de análisis y de evaluación que sin duda ahí es donde entran a formar parte y a formar ese gran juego lo que es el análisis de los datos. Sedisa es consciente de este hecho y de este tema, tal es así que uno de los principales proyectos de Sedisa hoy en día es la gestión basada en valor y el observatorio de valor que Sedisa ha implantado a través de una plataforma. se basa en seis pilares. Dentro de esos pilares está la innovación, como no puede ser de otra forma, está también el análisis de datos. Además están los resultados en salud, la compra pública, los datos a través de compra pública y todos estos, como estáis viendo, y lo vamos a ir desarrollando en la exposición de los expertos que hoy están con nosotros, son líneas que evidentemente se basan en bases de datos, bases de datos que tendremos también y plantearemos en la mesa que hoy nos ocupa. ¿Qué características tienen que tener esas bases de datos para que realmente nos sirvan para tomar decisiones? No tiene ningún sentido analizar datos si realmente luego no nos van a servir. En la toma de decisiones, en la planificación estratégica, ¿sirven realmente la base de datos que tenemos ahora mismo? Son preguntas que yo planteo porque intento que se vaya a dar respuesta a lo largo de la exposición de esta mesa. ¿Sirven realmente para conocer la situación real de salud de nuestra población y para esa toma de decisiones? ¿Qué características tienen que cumplir esas bases de datos para que no se iban? ¿Podemos compartir proyectos que están ya en curso, que ya han avanzado en lo que es el manejo de estas bases de datos y hacerlos y compartirlos con el resto, ya no solamente de las organizaciones sanitarias de un mismo sistema regional de salud, sino entre distintos sistemas regionales de salud? ¿Es posible? Son retos que se ponen encima de la mesa y que vamos a ver cuáles son esas barreras y si hay solución o no. Yo espero que sí, para todo hay solución, dicen, menos para una cosa. Entonces, esperemos que sí, que haya solución y nos ponemos también en vuestras manos para que nos avancéis como podemos hacerlo. Y otro de los retos importantes es que a lo que vamos es a una gestión por procesos y en esa gestión por procesos lo que también aporta valor es precisamente la forma de trabajo. Cada vez somos más los que atendemos un mismo proceso, evidentemente, son equipos, trabajo en equipos multidisciplinares, por lo tanto, habrá que plantearse nuevos retos en cuanto a los tres ejes tecnológicos de las bases de datos, el procesamiento, el análisis y luego, como cada vez somos más trabajando en un mismo proceso asistencial, esos otros retos y preguntas que yo deslanzo aquí para que poco a poco nos vayáis contestando en vuestras posiciones. ¿Es posible el acceso de todos los profesionales que trabajan en un mismo proceso a abordar esas bases de datos con los mismos perfiles, con los perfiles que se necesitan? Bueno, como veis, son muchas las dudas. Yo creo que son dudas que todo el mundo nos planteamos porque trabajamos en el sistema y si hay otras, evidentemente, lo que se pretende en esta mesa es que seamos todos participativos. Yo voy a intentar, en la dinámica de la exposición, que sea muy centrada en las distintas áreas que se están desarrollando por parte de los excelentes expertos que hoy tenemos aquí, pero para daros participación a todos vosotros y que planteáis realmente cuáles son los retos, las dudas en vuestro nivel asistencial que se están planteando con respecto a los temas que nos van a plantear hoy. Bueno, en primer lugar, para eso tenemos, como os digo, tres grandes expertos. Éramos cuatro, pero Javier Marión, quiero disculparle porque así me lo ha pedido directamente, por un problema personal, no puede estar con nosotros. Don José María Castellano Vázquez, está a mi izquierda, él es cardiólogo, él es el director científico de la Fundación de Investigación de H&M Hospitales, es coordinador de ensayos clínicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, y el enfoque que va a dar en la exposición del manejo de base de datos es más en ese ámbito, en el ámbito de la investigación. Luis Ángel González Fernández está con nosotros en streaming, es director gerente del Complejo Asistencial de Salamanca, ha tenido distintos puestos de responsabilidad en la gestión sanitaria y nos va a aportar el conocimiento y la experiencia del proyecto de digitalización del nuevo hospital de Salamanca, qué retos se han planteado y cómo lo han resuelto. Y Pablo Serrano, Pablo Serrano es director de planificación del hospital 12 de octubre, aparte de tener y haber ocupado distintos puestos de gestión y responsabilidad en la gestión sanitaria, su valor fundamentalmente hoy aquí es el que se está dedicando directamente ahora en esta mesa. Es decir, ahora mismo está trabajando sobre resultados en salud y otras utilidades en los repositorios de datos de salud y ha participado en varios proyectos nacionales y europeos sobre la información en salud y su utilización en la asistencia e investigación. Preparando un poquito y anticipándonos un poco a la presentación de esta mesa, yo he visto que es posible muchos de los retos que hemos planteado, porque ellos se conocen, colaboran y para mí ha sido un placer ver que muchos de esos retos y esas barreras que pensaba yo existían son superables. Cuando queráis tenéis ocho minutos para que nos expongáis un poquito, nos avancéis en vuestra experiencia y luego damos paso a la participación del público, si os parece. Empezamos por José María, ¿qué parece? Encantado, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, yo voy a hablar un poquito más de datos, compartir datos clínicos, que ahora estamos trabajando en investigación, pero realmente, y como casi todo lo que estamos hablando hoy, el COVID fue, bueno, pues con el drama que supuso, fue una herramienta transformadora y aceleradora para poder compartir los datos. El grupo HM, y no voy a hablar de mi libro, porque ya conocéis el grupo, pero para los que no lo conozcáis, os comento muy rápidamente que es un grupo que tiene 17 hospitales y unos cuantos policlínicos y que toda la red funciona como una y trabaja y se sostiene sobre una plataforma informática común, común, donde se comparten datos de imagen, analíticas, historiológica electrónica, anatomía patológica, etc. Entonces, esto, en el medio del lockdown, en el medio de la pandemia, tan pronto como el 25 de abril de 2020, fue un ejercicio de altruismo el que la dirección del grupo decidió compartir una base de datos anonimizada en aquel momento con mil y pico pacientes, con todo el episodio de hospitalización de los pacientes, con 800.000 imágenes, con placas de tórax, con tags, con datos de ingreso en UCI, de intubación, de saturación y con los endpoints de los pacientes, los que fallecían, los que traban en UCI, como digo, o los que se iban de alta a su casa. Esa base de datos se compartió con toda la comunidad científica académica a nivel mundial, que hemos compartido con 200 instituciones, entre ellos me he entrenado hoy con Pablo, que de hecho han trabajado con la base de datos, está publicando ahora un artículo viendo cómo diferentes algoritmos se comportan entrenando o validando con las diferentes bases de datos. Y la base de datos la hemos actualizado en las diferentes olas y a día de hoy continúa siendo absolutamente accesible y pública, lo digo por si alguien quiere acceder a ella, y tiene ahora mismo unos 4.200 pacientes COVID. Esto nos valió para hacer varias cosas. Primero, entender que ante un reto como una nueva enfermedad, posiblemente el paradigma de lo que estamos hablando de compartir las bases 2 son enfermedades raras, por el bajo número de casos que hay en todo el mundo, obligatoriamente han sido los pioneros en trabajar en red y en exigir que los médicos, que los centros puedan compartir datos de esos pacientes. Entonces, nos dio un poco pie a ver que podíamos colaborar con otros centros de Madrid, de otras comunidades, pero sobre todo de otros países también. Y son retos que estamos todos superando mientras avanzamos. Creo que esto es un mapa que no está todavía cartografiado y creo que cualquier predicción que hagamos de futuro nos equivocaremos porque está todo por hacer en este área. Pero básicamente nos puso en el mapa de los poquísimos centros sanitarios en el mundo que han compartido bases de datos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, empezamos a trabajar muy estrechamente con el MIT. En el MIT hay un intensivista que es ingeniero y que desde hace muchos años ha compartido ya la base de datos MIMIC, que son 15.000 pacientes en áreas de críticos para que cualquier médico de cualquier hospital, ingeniero, de cualquier lugar del mundo pueda aprender de cómo se manejan o de características clínicas de los pacientes. Entonces, trabajamos con ellos. De hecho, estamos publicando ahora un artículo muy bonito en el que, por ejemplo, en base a la placa de tórax de urgencias de los pacientes del grupo HM, aplicaron un algoritmo de inteligencia artificial donde, conociendo el outcome de los pacientes, el algoritmo era capaz de identificar lesiones que predecían si el paciente ingresaba en la UCI, fallecía o se iba de alta. Ese algoritmo se entrenó, como digo, con los pacientes de la base de datos COVID Data Safe Lives, que es como la llamamos, y se validó luego en Corea del Sur y en Estados Unidos. Y vamos a publicar las tres bases de datos estructuradas junto con el paper para que todo el mundo pueda continuar investigando, analizando los datos. Pero, al final, también nos dimos cuenta que el COVID, esperemos que mucho antes que tarde pase, y que pase de la mejor forma posible, pero que la primera causa de muerte continúa siendo enfermedades crónicas. Y esto, bueno, cuando ve las tablas de mortalidad en abril, mayo, junio del año pasado, incluso ahí las causas por mortalidad cardiovascular, yo siendo cardiólogo, eran absolutamente estremecedoras. Entonces, estamos ahora mismo trabajando en aplicar datos, trabajando con Microsoft, con Google, con Telefónica, con startups pequeñitas también, para poder aportar datos, para poder mejorar, sobre todo, al final, no tanto en la gestión, que, por supuesto, hay que ser eficientes, hay que ser eficaces, hay que ser rápidos, pero por mejorar el manejo realmente de los pacientes. Por ejemplo, tenemos una solución que hemos diseñado en el grupo, que identifica por inteligencia artificial una escala de gris muy imperceptible para el ojo humano, y, por lo tanto, es capaz de identificar en fases hipertempranas metástasis cerebrales en pacientes oncológicos. Eso es algo que puede cambiar y modificar la historia clínica, la historia de los pacientes. Entonces, bueno, como digo, nos ha permitido poder trabajar en esto. A base también de publicar esta base de datos, montamos un consorcio con 19 países, con 30 instituciones, algunas de ellas, pues la princesa también está participando en esta. Es un proyecto europeo financiado con 3 millones, se llama Uncover, y, básicamente, H2020 nos está financiando para que seamos capaces de romper las barreras a las que te referías y que en un servidor podamos subir datos anonimizados con variables más o menos homogéneas para que no solamente con los datos de H&M, sino con decenas de miles de pacientes COVID podamos responder preguntas que, de otra forma, o se tardaría muchísimo más o directamente sería imposible. Llevamos un año y medio con este proyecto y ha sido interesante ver el desarrollo que, hasta hace relativamente muy, muy poco, solamente la princesa y H&M habíamos sido capaces de subir los datos a ese servidor. La semana pasada hubo una reunión en Amberes, que es el centro coordinador de la ayuda, y, bueno, pues con la presión de la reunión, finalmente, pues hay otros ocho o nueve centros que ya han superado las barreras que durante un año y medio les habían pedido subir esos datos. Luego, si quieres, podemos hablar de esas barreras, pero en nuestra experiencia tiene que haber un sustrato de datos semiestructurados que permita que se puedan compartir y luego tiene que haber una voluntad que quiera hacerlo realmente. O sea, si hemos sido capaces de compartir muestras en la estructura de los biobancos con los datos, yo creo que nos estamos poniendo piedras en la propia rueda para no avanzar y no ser más eficaces en el manejo de las enfermedades. Pues muy interesante, porque ya nos has dicho que una de esas barreras, evidentemente, parece ser que no es tal, porque ya la habéis superado, pero seguro que nos plantearán a lo largo del desarrollo de esta mesa nuevos retos y nuevas posibles barreras, a ver si somos capaces de salvarlas. Muy bien, Pablo, cuando tú quieras, nos haces una exposición del desarrollo de cómo vas llevando en el 12 de octubre el tema de la digitalización. Bueno, pues, en primer, muchas gracias por la invitación a Redacción Médica y a Sedisa. Segundo, hoy tenía que hablar nuestra gerente, Carme Martínez de Pancorbo, pero ayer por la mañana, en esto del proceso de transformación, sabéis que estamos en la construcción de un nuevo edificio de hospitalización y que lo hacemos en los ritmos vertiginosos que ha traído la era COVID, pues nos ha surgido una cosa que tenía que hacer mañana y preparar prácticamente en las últimas horas. Así que disculpadla y la presentación, este primer enfoque lo quiero hacer rápido para poder aprovechar las preguntas, pero quería aprovechar para, en este foro de directivos, lanzar unos mensajes sobre lo que ya sabemos por experiencia en nuestro medio, que es importante, no porque lo esté publicado en Modos anglosajones, aunque ahora ya competimos, ya podemos decir que estamos en ese nivel de difusión de la experiencia y quería introducir con la primera diapositiva alguna matización de concepto sobre la que era el título de la mesa. Creo que más que publicación deberíamos hablar de utilidad o de utilización, porque publicación es solo un instrumento de cómo poner a disposición de la sociedad en su conjunto, investigadores o gestores, estos datos. Así que es más genérico, entendemos, hablar de utilidad y hablar de todas las dimensiones de esa utilidad. Y el segundo, tampoco hablamos de bases de datos, sino de repositorios. Es algo más complejo que estrictamente un modelo tradicional de base de datos. Es, creo que más apropiado y más fácil de entender que estamos hablando de un sitio donde se almacena datos. Hablaremos de otras analogías con los biobancos y nos sirve. Y luego, tampoco hablamos de datos clínicos, sino de datos de salud. Y esto tiene que ver porque los datos clínicos son datos profesionales, los datos de salud son datos de múltiples fuentes, fundamentalmente los que también aporta el paciente, que no son datos de origen clínico, sino los propios del paciente. Así que, con este pequeño cambio en la redacción, creo que podemos introducir a lo que van a ser el enfoque de las experiencias del 12. Bueno, el segundo punto es que para llegar aquí, la experiencia del 12 de octubre es una experiencia que al menos tiene estos 10 años con hitos muy claros. Primero, vamos a hablar de madurez, no de transformación, sino de qué nivel de adaptación de esos registros digitales alcanzado. Y todo surge cuando se incorpora la herramienta fundamental que es la historia clínica electrónica. Pero implantar la historia clínica que se hacía en la mesa anterior no es suficiente. Hay que hacerlo bajo determinados criterios para alcanzar un nivel de madurez. Por un lado, hay que orientarlo a determinada transformación de los circuitos, pero también hay que seguir, y esto es una segunda experiencia, niveles de estandarización o guías de seguimiento de los proyectos, como por ejemplo es el GIMS. El GIMS es un modelo de adopción de historia clínica electrónica que marca un nivel de referencia tanto para el uso primario, o sea, lo que es la historia clínica, como el uso secundario. Y es muy importante hacer un balance integral de lo que es la implantación con lo que luego va a ser el uso. Las organizaciones que tienen la gobernanza de la historia clínica y del uso secundario son las que avanzan. Las organizaciones que tienen, por un lado, la gobernanza de la historia clínica y por otro, la del uso secundario, suelen encontrar muchas dificultades para su explotación. Y a partir de ese momento en el que, bueno, el 12 de octubre alcanza ese reconocimiento de ese nivel 6 de GIMS, que es un nivel de los altos, o sea, el 6 y el 7 son los niveles elevados, pues es cuando empezamos a tener esos resultados a partir del uso secundario de los datos. Que el primero es por un proyecto europeo en el 2017 en el que participa también H&M, por eso las experiencias de datos compartidos. Veremos que nos encontramos varias veces en el camino los dos centros compartiendo y combinando los datos. Veremos que eso es un hecho en la mesa. En el 2017 entramos en ese proyecto que es un proyecto destinado básicamente a la investigación clínica, aunque ahora veremos cómo además se puede utilizar para la gestión y la evaluación de resultados de salud. Y a partir de ahí, y hasta justo el año de la pandemia, se incorporan varias experiencias que podemos, que las vamos luego a sintetizar, como la utilización de los datos de la historia clínica en los cuadernos de recogida de datos de estudios clínicos, ya sean ensayos clínicos o estudios observacionales, es uno de los casos de uso más importante, o la utilización de esos datos, esos mismos datos de historia clínica, en los proyectos de atención basada en valor y medición de resultados de salud, que fueron las call que Aitchon lanzó para incorporarse a proyectos a consorcios internacionales de comparación de resultados de salud, donde también el 12 se incorporó. Y en la última, los proyectos de carga de datos en modelos de repositorios que tienen un modelo común de datos, que se llaman, como hay varios modelos, y uno que lanzó un proyecto europeo que se llama la Red de Datos Europeo de Datos de Salud. ¿Y qué ha significado, llevábamos al 2019 con toda esta experiencia, qué ha significado el COVID? El COVID, además de lo que se ha dicho aquí, sobre todo nos ha servido para demostrar utilidad. O sea, siguiendo el enfoque utilidad, es verdad que había que tener, o sea, tenía que tener el telescopio, como decíamos nosotros, el telescopio montado, y llegó una supernova, y todo lo que teníamos dirigido a observar el cáncer de mama en resultados de salud, o lo que teníamos para HIV en un FIS, eso lo dirigimos desde el minuto uno, desde el mes de marzo, a identificar, a modelar, a normalizar los datos del COVID. Y a partir de ahí, y veremos que muy precozmente, hemos ido pudiendo demostrar para qué ha servido. El siguiente paso, y eso es importante, para nosotros va a seguir siendo esa hoja de ruta que significa el GIMS y alcanzar el nivel 7, que básicamente lo que exige es demostrar que los datos se usan en la toma de decisión. No que tengas datos, sino que los uses. Y eso tendremos también que hacer un esfuerzo, o sea, aunque tengamos datos, ¿en qué lo hemos usado? Bueno, ¿qué se necesita? Pues bueno, se necesitan estándares de datos de salud. Y esto es lo que me resulta, un poquito, para que reflexionemos por qué, si en el 2008, y lo decíamos en un foro del ministerio, decíamos que había que usarse, y eran unos estándares que son, la base es estandarizar, captura, recuperación y comunicación de los datos. Porque es también comunicar para el uso primario, para primaria especializada, es lo mismo que sirve para hacer uso secundario. Lo mismo, los mismos estándares. Y si además el ministerio adopta esos estándares como estándares de la historia clínica del Sistema Nacional de Salud, la pregunta es por qué no se implanta. Y lo que vengo a decir básicamente es que la recomendación, bueno, la necesidad, y lo demuestran todos los proyectos que, como hablábamos, es que se han dado estos estándares para poder compartir los datos para uso primario, para la asistencia de primaria especializada, pero también para cualquiera de estos proyectos, estos ejercicios de uso secundario. En el 12, el planteamiento que hemos hecho es, estaba muy bien tener uso secundario, pero nuestro foco es seguir mejorando la historia clínica. Porque creo que todavía nos queda mucho por demostrar de validez y fiabilidad de la información en el uso secundario, en generar evidencia o hacer que las comparaciones sean fiables, tenemos un camino largo. Así que el principal propósito es un aprendizaje alrededor de cómo trabajamos con los profesionales en esa normalización y uso de la historia clínica electrónica. Y el concepto que hemos llamado infobanco, precisamente por analogía a eso del biobanco, o sea, no tenemos que explicar cuál sería un modelo de gestión de un infobanco, porque tenemos una analogía perfecta con un infobanco. ¿La diferencia cuál es? Y el propósito, pues, si nosotros podemos cumplir ese objetivo de que con un solo registro asistencial, un único registro asistencial de nuestros profesionales, obtuviéramos toda la información que necesitamos. O sea, lo que no es sostenible a día de hoy es que cada proyecto que pretenda un uso secundario genere un nuevo formulario de entrada que los clínicos tienen que soportar. O sea, eso no es sostenible. Y eso lo tenemos que decir claro y alto porque todos los proyectos que se basan en la utilización de datos no van a poder crecer al ritmo que necesitamos con ese paradigma. ¿El paradigma alternativo cuál es? Hago un único registro y de ese registro estoy capaz de obtener cualquiera de los propósitos, sea Valtermed para los medicamentos de alto coste, un registro del CSUR, un registro europeo de una condición de epidemiología o un ensayo clínico. ¿Y cómo respondemos a eso? Pues si tenemos muchas fuentes tenemos que ser capaces de tener algo así como, bueno, primero un sitio donde recopilarlas, pero ese tampoco es el desafío porque no es un problema técnico de almacenamiento. Es cómo de los datos que tenemos con un significado tenemos diferentes salidas con múltiples lenguajes. Bueno, eso tiene una cosa que se llama piedra roseta, que es muy antigua, tenían traducciones entre diferentes idiomas para hacer esa conversión. Y ese es el principio que hemos adoptado como solución, tener una piedra roseta, que si yo tengo mi lenguaje, mi historia clínica es egipcio, lo puedo sacar en griego, si me lo piden en griego lo puedo sacar, creo que era la mío o no, los que tiene la piedra roseta. En un paso más, de todas las experiencias, hemos identificado, eso es importante de cara a la gestión, bueno, esto en el fondo es un servicio, o sea, lo podemos identificar como un servicio. Imaginemos que tenemos este lago. ¿Qué cuatro servicios como gestores hemos identificado? Un servicio para la gestión clínica, de gestores y de clínicos, que fundamentalmente proporciona información descriptiva, cada vez más probablemente predictiva, pero de momento vamos a trabajar con algo descriptivo. Un servicio que proporciona la carga de datos en los cuadernos de recogida cualquiera que sea el modelo, porque, bueno, todo el mundo tiene un RESCAP, una base de datos, un ACCESS con un modelo. Y la pregunta es si somos capaces de ser más eficientes en los ensayos o en la investigación observacional, proporcionando al menos un porcentaje de manera automática de esos datos. Y luego, una fórmula mucho más escalable, que sería esto que llamamos Real World Data, que se basa realmente en tener una especie de único modelo de datos de investigación o de evaluación de datos, y con uno o dos modelos seamos capaces de combinar información a nivel global, a nivel mundial. Y eso es la base que hay detrás de esos datos de la vida real. Y, por último, lo que ha venido a todos, que es la inteligencia artificial, que, en realidad, como lo veremos, es mejor llamar ayuda a la decisión, porque es realmente la utilidad que buscamos. ¿Qué experiencias? Muy rápidas. Para nosotros, el COVID ha sido un demostrador, además, de relevancia internacional, al ser capaces de cargar automáticamente en el principal case report form de COVID, que es el D-SARIC, el 85% de los datos. Desde la historia clínica, sin captura manual. Esto fue una iniciativa del 12 al grupo de la OMS y de Oxford, de ISARIC, porque no era una call, era que nosotros dijimos, tenemos experiencia, lo hemos hecho con ensayos clínicos. En vez de picar los datos del 12, ¿podemos probar si los podemos cargar? Es verdad que, antes del COVID, el Centro Nacional de Epidemiología decía, no, no me saques de mi zona de confort y no me introduzcas. Pero, claro, el COVID nos ha cambiado de muchas cosas y los de Oxford dijeron, vale, lo probamos. 85% de la carga es un nivel muy alto, porque el estado del arte estaba en un 15 y habíamos conseguido un 35 en ensayos clínicos. Es verdad que el COVID tiene un tipo de datos que facilita esto. En la inteligencia artificial, pues también es un, vamos a cambiar el foco, vamos a hablar de ayuda a la decisión, porque también hemos aprendido que lo importante es proporcionar a los clínicos ayuda. Y a veces las ayudas no están en el modelo estadístico que está detrás, que puede ser inteligencia artificial, como nos ocurrió a nosotros, que antes, en marzo, lo pusimos basado en reglas clínicas o en un modelo de regresión logística. ¿Por qué tiene que ser inteligencia artificial? Será porque es en tiempo real, será porque tiene más validez, pero no porque sea la fascinación tecnológica por el nuevo método lo que nos sirva para ayudar a los profesionales. Algo que es mucho más básico que es tener una analítica descriptiva. Y el problema que nos enfrentamos con la clínica que es, y lo sabéis, es inagotable, es infinita la demanda que puede tener de información clínica. Y el esfuerzo aquí es de estandarización y de normalización, porque si no hay escalabilidad en la creación de cuadros de mando clínicos, de gestión clínica, no cuadros de mando de gestión, sino cuadros de mando del mieloma, del COVID o del infarto. Con analítica descriptiva. Y por último, y es importante, nos sirven estas herramientas para evaluar resultados de salud. Pues las herramientas que compartimos, esto la compartimos también con el Hospital Madrid, porque es una herramienta de Real World Evidence, Real World Data, que vino a partir de un proyecto europeo y que ahora está en producción. Nosotros la teníamos en producción en marzo, la teníamos en tiempo real, que había dos o tres hospitales europeos que la tenían en tiempo real, de manera que los datos que se estaban generando en tiempo real en el COVID se estaban cargando en la plataforma y desde muy precoz pudimos hacer análisis que compartimos con agentes importantes del sistema, pero que un ejemplo es este análisis que acabamos de publicar para la presentación del PMO Barea, ha sido PMO Barea, en la que demostrábamos en mayo del año pasado que los pacientes procedentes de residencia de ancianos tienen una mortalidad ajustada a riesgo idéntica a los que proceden de domicilio. Esto lo hemos seguido analizando durante toda la pandemia y monitorizando como una medida de resultado de la atención sanitaria a pacientes de residencia y de una serie de intervenciones que habíamos diseñado para la coordinación sociosanitaria. Y esto es también la base tecnológica para obtener datos de atención basada en valor. En nuestro caso tenemos un despliegue, una estrategia de medida de atención basada en valor y medida de resultados en salud y esta es la foto de cómo estamos en este momento en las diferentes condiciones, en fase de despliegue y en fase de implementación, las dos primeras que llegaron a través del consorcio de Aichon y el consorcio europeo, que ahora se llama VOIS, que es cáncer de mama y pulmón, y ha venido la pandemia y lo primero que hicimos fue aplicar esta cultura de resultados de salud e implantamos cuestionarios de calidad de vida a través de la herramienta de historia personal de salud que completaban los propios pacientes y que volcamos en historia clínica para obtener un conjunto de medidas de resultados de salud en los pacientes con riesgo de COVID de larga duración. Y con esa experiencia pudimos contribuir en algo que yo creo que ha sido muy interesante, que es en el diseño del conjunto estándar de datos de resultados de salud de COVID con el equipo clínico del 12 de octubre. Era la primera vez que había participación en ese diseño de ese estándar de datos clínicos. Y por último, la experiencia que tenemos ya de cómo esos datos obtenidos de vida real, en este caso con cuestionarios de calidad de vida, se usan en la comparación, en el benchmarking. Y esto en cáncer de mama hemos podido participar en la iniciativa que la OCDE ha puesto en marcha para valorar la factibilidad y la utilidad de la comparación de resultados de salud en cáncer de mama. Y estos ya son los primeros datos de calidad de vida en pacientes con cirugía de cáncer de mama. Y todo esto lo hemos llevado a una propuesta para la Comunidad de Madrid de convertirlo en un producto regional y público industrializado y escalable a toda la región. Y bueno, hoy ha sido un día de alegría para nosotros porque el Consejo de Gobierno lo acaba de poner aquí. Hoy ha aprobado ya la licitación que veremos publicada esta semana en la que la Comunidad de Madrid lanza una infraestructura destinada a ser extendida, escalada en toda la región, que primero trabajaremos con Primar y otras organizaciones sanitarias de nuestro medio, donde esto lo llevemos ya a un medio generalizable. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sin duda habrá suscitado, aparte del gran interés por la práctica que tiene nuestra práctica asistencial y de gestión sanitaria, todo lo que nos has planteado, dudas en cuanto a cómo engancharnos en el proyecto. Y yo creo que todas esas dudas las tenemos luego después para que evidentemente las podamos resolver. Pasamos ahora a Luis Ángel González, que está en streaming. Él nos va a hablar del proyecto de digitalización del nuevo hospital de Salamanca, qué retos se han planteado y cómo lo están resolviendo. Luis Ángel, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí, buenas tardes. Se te oye y se te ve. Gracias. Perfecto. Pues en primer lugar, saludar a los compañeros de mesa. Es un placer poder compartir estos minutos con ellos. Y creo, por lo que he escuchado, lo bueno que tiene el participar en último lugar es que escuchas a tus compañeros ponentes. Yo creo que va a estar muy compensada la mesa, porque la visión que yo voy a dar va a ser una visión distinta, no tan técnica, sino la visión de un hospital que acabamos de inaugurar, trasladar, donde estamos trabajando de forma intensa con todo lo que es el sistema de digitalización que actualmente esperamos terminar en el próximo mes de abril. Bien, yo quería dar unas pinceladas muy breves, porque creo que es mucho más interesante después la fase de coloquio, sobre todo teniendo en la mesa tres visiones un poco distintas del tema de las bases de datos y de la digitalización. Nosotros como hospital, con carácter general, asumimos en su momento, por los seis grandes proyectos del sistema de salud de Castilla y León, los que se circunscribían principalmente a lo que es la prescripción farmacéutica electrónica, los mecanismos de mejora de la atención y la interacción con el paciente, dispositivos de diagnósticos y tratamiento, informatización de los registros clínicos y la unificación de la historia clínica digital de atención hospitalaria, que es el GIMENA 4, y de atención primaria, que es el NEDORA, y después la que estamos abordando ahora mismo, que es la digitalización de la documentación clínica. Nosotros todavía, aunque tenemos una implantación muy avanzada en la historia clínica digital, la GIMENA 4, probablemente seamos uno de los hospitales en el mismo, en la región que más avanzado tiene su implantación, pues tenemos mucho papel todavía. Ese papel es el que tenemos que conseguir eliminar y está previsto que en breve plazo consigamos decir que somos un hospital sin papel completamente digitalizado. Bien, con estos proyectos, aunque el desarrollo y avance en estos campos nos ha supuesto un considerable mejora para la atención sanitaria, creo que todavía no se ha logrado tener todo el potencial que la digitalización y las tecnologías de la información y la comunicación nos tienen que permitir desarrollar. Y yo creo que el traslado a un nuevo hospital, a una nueva infraestructura, a un nuevo sistema de trabajo tiene que favorecer y apoyar en esa gestión del cambio dentro de los profesionales. Yo creo que el verdadero potencial de estas tecnologías llegará cuando apostemos de una manera decidida por el análisis de las bases de datos clínicos y la publicación de los resultados en salud asociados, pues nosotros ahora mismo con unos primeros pasos que se están dando desde los servicios centrales con un programa que es Visión, donde estamos empezando a trabajar con esos datos y estamos implementando los cuadros de mandos para que todos los equipos directivos y mandos intermedios tengan un sistema de soporte para tomar decisiones. Yo creo que un sector como el sanitario no puede permitirse una gestión que no se cimente sobre innovaciones tecnológicas. El desarrollo potencial que nos brindan los sistemas de información nos permitirán conocer y nos tiene que permitir conocer la realidad sanitaria de la población, desarrollar una práctica asistencial ajustada al paciente, sus necesidades, llevar a cabo estrategias que aporten valor a todos los agentes y conformarnos el sistema. Por eso, el equipo directivo y yo creo que todos los que formamos parte de la organización del complejo asistencial Universitario de Salamanca tenemos que afrontar unos retos, yo creo, que muy importantes, entre los cuales yo destacaría los siguientes. En primer lugar, tiene que haber una inversión económica sostenida en el tiempo y aquí viene mi faceta de gerente. Es decir, este tipo de iniciativas implican considerables presupuestos iniciales para su puesta en marcha, pero después hay que mantenerlo en el tiempo. Es decir, la dotación presupuestaria tiene que permanecer con carácter estable para proceder a la mejora continua y a la actualización de las herramientas. Es decir, el porcentaje de gasto en TIC, ahora mismo la sanidad pública está, yo personalmente creo que muy bajo, en torno a un 1,6% del presupuesto total de un gasto sánico. Por otro lado, en segundo lugar, la interoperabilidad, la integración para extraer todo el potencial de esas bases de datos. El diseño debe ser común para los diferentes centros sanitarios y servicios de salud de cara a tener resultados homologales en todo nuestro país y, incluso, sería recomendable contar con estándares internacionales obtenidos a través de consenso de cara a potenciar ese benchmarking y esas alianzas estratégicas entre hospitalarias que hay necesarias. En tercer lugar, la información y el conocimiento, pero en tiempo real. El valor de la información obtenida se va evaluando conforme pasa el tiempo. Es decir, la salud no es una foto fija, más bien se trata de una película, de una realidad cambiante y, de esta manera, disponer de una imagen puntual de la salud aporta menos valor para la toma de decisiones que la capacidad de monitorizar en el tiempo real los indicadores biométricos de los usuarios. Yo creo que es necesario estar en la información de fuentes heterogéneas, complejas y dispersas, conseguir un buen gobierno de datos para que esta información sea verdaderamente útil, analizar correctamente los datos que van desde el nivel personal hasta el social, capturar datos de comportamientos de pacientes y usuarios del sistema sanitario y todo esto sin invadir las esferas de la privacidad. En cuarto lugar, garantizar la seguridad. Debemos garantizar la seguridad, sino más en un medio como sanitario, de forma ineludible. Es necesario tener una estrategia de seguridad, cimentada a las tecnologías de ciberseguridad más avanzadas y contar, como no puede ser de otra manera, con profesionales especializados en su gestión. Es prioritario asegurar el correcto funcionamiento de hospitales y de centros sanitarios en el ámbito de la ciberseguridad. Y por último, y muy importante, la adaptación a la cultura de la organización. Y esto lo digo por experiencia y lo estoy viviendo ahora, lo digo hoy en directo. Las organizaciones sanitarias son entidades sumamente complejas, en las que conviven un gran número de profesionales con diferentes categorías, tareas, actividades. Cada centro tiene su propia inercia, tradición y cultura. Y la elaboración de este tipo de bases de datos, la tendencia de compartir resultados en salud, debe impregnar de forma progresiva a todos los trabajadores para lograr el éxito. Es fundamental la implementación del trabajo colaborativo y es preciso abordarlo a través del trabajo en equipo, el almacenamiento de la información, repositorios compartidos, la comunicación abierta entre todos los que formamos parte de la organización y la colaboración y la autoría de todos los que formamos parte de la organización. En fin, lo dejo un poco para el tema del debate. Yo, para finalizar, diría que creo que el sector sanitario debe aunar la automatización de los procesos a través del aprovechamiento de esas bases de datos, que después será información y que después será conocimiento, pero sin olvidarnos de la humanización, de la práctica médica, para conseguir un sistema realmente eficaz, que sea certero en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento y cercano en la atención. Y, como les decía, en el momento del debate podemos abordar con mayor profundidad algunas historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel. Bueno, ahora viene el turno de que preguntéis, de que les estrujéis, los tenemos aquí. Yo creo que todas las presentaciones que han hecho son bastante enriquecedoras y yo creo que habrá suscitado algunas inquietudes. ¿Os decidís? ¿Voy avanzando yo y lo vais pensando? Venga, pero no os dejo, ¿eh? Os sigo señalando. A mí sí, a mí me han suscitado preguntas y respuestas que me habéis dado a muchas dudas. Sin duda me habéis contestado muchas dudas que yo tenía, pero me han surgido nuevas ante vuestras exposiciones. José María, yo creo que todos habéis abordado la oportunidad que el COVID nos ha dado a la hora de avanzar en el tema del análisis de datos y el manejar los resultados y el análisis de esas bases de datos en la medicina predictiva, en la medicina personalizada, individualizada, en el Big Data. Pero entonces yo creo que lo has puesto incluso encima de la mesa sin llegar a desarrollarlo, pero como médico de familia y preventivista y ahora directora de continuidad nos has dicho, sin embargo, estas oportunidades en enfermedades raras y en el paciente crónico, que han sido uno de los pacientes, digamos, más uslayados con el tema de la pandemia, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad? ¿Qué barreras hay ahora mismo para esto mismo reproducirlo en estos pacientes? Yo creo que, insisto, por ejemplo, enfermedades raras ha sido el paradigma, hay plataformas, hay ingenieros, Microsoft, me consta que tiene una fundación de alguien que trabajaba allí, que ha montado una fundación específica para romper barreras de compartición de datos en este contexto. Yo como cardiólogo, algunos rastreos que he hecho de cómo estamos manejando y se comentó aquí en la primera mesa, por cierto, es la adherencia terapéutica en pacientes crónicos. Yo es un tema que investigo mucho con el Dr. Fuster en el CENIC y algo tan fácil como preguntar a tu base de datos cuántos pacientes tenemos en prevención secundaria post-infarto, cuántos de ellos están tomando las dosis adecuadas, por ejemplo, para control de lípidos o de hipertensión, y cuando vienen a la consulta tenemos los lípidos, tenemos las cifras de presión arterial, cuántos están controlados. Y si no están controlados, hay que darse la pregunta por qué no lo están. No lo están porque el paciente no es adherente, porque el médico no está escalando terapéuticamente las necesidades del paciente, sabiendo que cada milímetro de presión o cada miligramo por decilitro que controles, sobre todo en pacientes jóvenes, tiene una repercusión brutal en prevenir eventos, mortalidad, morbilidad. Por lo tanto, esos análisis están a nuestro alcance, no son demasiado complejos y pueden mejorar en pacientes crónicos una barbaridad. Saludan los diferentes médicos que vengan a pacientes, a conciliación terapéutica. Hay un montón de cosas que no hace falta ser demasiado ingeniero o tener unas herramientas demasiado desarrolladas. Simplemente hay que tener la voluntad realmente de hacer el análisis y luego de identificar cuáles son las mejores soluciones. Y los datos también, por cierto, te valen para monitorizar la eficacia de las soluciones que se están planteando. Porque a día de hoy, muchas apps o muchas soluciones basadas en inteligencia artificial, hay que medirlas en un contexto clínico, incluso de fase 3, diría yo, contra el contexto sin esa ayuda para ver cómo mejora o cómo empeora el manejo de pacientes. Hay un ejemplo clásico de una herramienta de IBM en el que había un algoritmo de manejo de pacientes oncológicos y se probó, se testó de oncólogos contra la máquina y los pacientes que llevaba el algoritmo fallecían más. Entonces, al final, no todo lo que reluce es oro. Las cosas en medicina estamos hartos a saber que hay que probarlas, hay que probar su utilidad o no. Y yo creo que tenemos que ser también precavidos en que cualquier solución hagamos un pilotaje y veamos cómo está funcionando, cómo se puede mejorar. Muy bien. Pablo, nos has puesto encima de la mesa, aparte de los dientes largos de todos los procesos que estáis desarrollando, por compartir también algunas de las dificultades que yo creo que puedan existir a la hora de poder compartir esos proyectos. Ponerte el ejemplo, por ejemplo, del Hospital Infanta Leonor, donde hay un proyecto de Big Data, que es el proyecto Sabana. Los profesionales pueden tener acceso a ello para intentar tomar decisiones y hay otro perfil de directivos y de gerentes para poder tomar decisiones con respecto a esos proyectos. Pero, sin embargo, no podemos compartir, si bien es un proyecto generalizado a otros hospitales, de momento hay problemas de poder compartir, ya no sé si son normativos, si son legales, si son lo que tú decías anteriormente, la resistencia a la normalización y a la estandarización de los análisis de los datos. ¿Por parte de quién es esa resistencia y por qué? Yo sí que creo que la experiencia internacional dice claramente que el camino para compartir datos es compartirlos a través de bases de datos normalizadas o de repositorios, usando la terminología, normalizadas. Las bases de datos o repositorios que tienen un modelo propietario, que solo se interpretan porque el que las ha diseñado es el que las entiende, se van a quedar como el lenguaje que tienes en tu comunidad, pero no lo vamos a poder sacar fuera. Entonces, lo que la Unión Europea, a través de los proyectos, ha financiado y lo que, por ejemplo, en el proyecto de compra pública innovadora o el que tenemos y compartimos con el Hospital H&M, y pongo tres ejemplos, consiguen compartir los datos porque el significado de los datos es el mismo después de procesarlos o después de tratarlos, pero el significado de los datos en el Hospital 12 de Octubre y en el Hospital H&M son los mismos. Si eso, o sea, ese es el esfuerzo que tenemos que conseguir. Eso, y hay que decir que no es una solución ni un problema técnico, que fundamentalmente es un problema de gobernanza y de capacidades humanas, que es a donde voy al principio de la pregunta. O sea, si las soluciones tecnológicas están y no es un problema de almacenamiento ni de procesamiento, el problema está en que tenemos que gobernar con una estrategia de estandarización, al menos de una parte básica. O sea, no vamos a estandarizar todos los registros clínicos. Pero aquellos que definamos que son prioritarios y con los datos esenciales, tenemos que saber ponerles una etiqueta estándar que sirva. La tensión arterial, la creatinina, el TNM, o sea, son variables clínicamente estandarizadas que los sistemas tienen que entender que son el mismo significado en Helsinki que en Madrid. O en el hospital de 12 de octubre con el hospital de Fuenlabrada. Esa es la clave y para conseguirlo, básicamente, formar personas, porque ahora mismo la debilidad que vamos a tener fundamentalmente son las capacidades humanas en profesionales sanitarios, porque no va a ser ni siquiera de científicos o técnicos de datos, sino profesionales sanitarios que hagan de traductores entre las necesidades de los clínicos y lo que los perfiles tecnológicos nos tienen que resolver. Y de gobernanza, que es la parte que nos atiene más a nosotros en definir claramente qué estrategia. ¿Qué casos de uso son los prioritarios? ¿Enfermedades raras? Pues pues es un buen caso de uso para demostrar la utilidad de combinar información de muchos centros. Pero también puede ser lo diabetes en un área sanitaria donde seamos capaces de combinar lo que tiene el hospital y la primaria, porque si no lo combinamos no sabemos lo que pasa en la diabetes. O sea, que pueden ser en cualquiera de los espectros que sean los más importantes para la estrategia regional o del centro. Y continuando en esta misma línea, esa estandarización y esa normalización llevando a datos de gestión basada en valor, supongo que podremos conseguir en un momento determinado un acuerdo para un cuadro de mando gerencial común tan necesario, creo yo, para la toma de decisiones compartidas. Ahora mismo hay estándares casi para todas las respuestas. Es decir, un buen ejemplo de estándar es los conjuntos parsimoniosos de datos que Aichon propone, por ejemplo, para poder comparar resultados de salud de manera homogénea entre centros. Es un muy buen ejemplo de un estándar creado por una comunidad científica con participación de pacientes a través del consenso. Pero hay soluciones de estandarización en múltiples niveles. Hay estándares para crear registros internacionales de enfermedades. Hay estándares casi para lo que necesitemos. Es verdad que quedan algunas áreas donde trabajar, pero sobre todo, basadas en que uno, si diseña claramente una gobernanza, puede poner las prioridades de los acuerdos en aquello que considera prioritario. Por ejemplo, definir a nivel regional unos cuadros de mando estandarizados con indicadores clínicos básicos de gestión clínica. Ese, por ejemplo, ese estándar no existe. O sea, que hay un área señalada ahí de trabajo para crear nuevos estándares que, por ejemplo, ese observatorio de Sediza podría trabajar como hemos hablado anteriormente. Te iba a decir, te cojo el reto y desde los observatorios… Ese es un área de trabajo sin lugar a luz. Tomamos nota desde Sediza. Luis Ángel, yo creo que has planteado muy bien, en esta inicialización del proyecto de digitalización, las resistencias al cambio que se puede ir teniendo por parte de los profesionales y los propios directivos de la salud. Y has puesto encima de la mesa claves muy interesantes, como son la inversión económica, evidentemente, la planificación y el contar con ese presupuesto de una manera anticipada. Algo que ya hemos comentado, el diseño común en los distintos centros sanitarios y algo que me ha llamado especialmente la atención, que es la seguridad, la seguridad de los datos. Y la seguridad es algo que se ve un poco más frágil si nos proponemos un nuevo reto, que es el acceso de los pacientes a esos resultados en salud y a esos análisis de datos. ¿Cómo veis, cómo habéis abordado este tema? Y otra cosa, ¿qué agentes motivadores habéis utilizado fundamentalmente para esas resistencias a la gestión del cambio? ¿Cómo habéis hecho esa gestión del cambio? ¿Qué agentes habéis manejado para que todo el mundo se sume a este proyecto? Bien, pues dentro de lo que es la resistencia al cambio en otros lados hospitalarios te encuentras múltiples matices y factores, ¿no? Te da para escribir un libro. Prociñéndonos a lo que es la parte de la resistencia al cambio en todo lo que es proceso de digitalización, al final los profesionales lo que buscan es herramientas que les permitan trabajar de forma rápida y eficaz cuando están prestando una labor asistencial dentro del paciente y que la herramienta que le ofreces le permite mejorar y ganar ese tiempo del que tantas veces se quejan en el sentido de que hay muchos pacientes en consulta y demás. Todas aquellas herramientas que les des y que entorpezcan, por así decir, su trabajo, están condenados al fracaso. La interfaz de cualquier programa de historia clínica o de cualquier otro tipo de tecnología de transformación tiene que ser amable y tiene que ser fácil de utilizar. Tocando un poco la parte que antes señalaba mi compañero, yo creo que necesitamos afrontar el tema de la gestión y la utilización de las bases de datos para que verdaderamente sean efectivas y sean aprovechadas y aceptadas por los profesionales. Yo primero creo que es necesario afrontar un gobierno de datos ante el creyente volumen de datos desestructurados que tenemos y que están disponibles, pero que no pueden estar preparados para ser utilizados. Después es muy importante la calidad de los datos. También es otro de los grandes quebraderos de cabeza que hay que tener muy en cuenta ahora de gestionar los datos. En muchos casos se almacenan los denominados datos sucios, que es lo que nos pasa, por ejemplo, aquí, que llevan a las organizaciones a tener que asumir unos costes económicos y además unos datos que no tienen veracidad, no valeros. Después, las estructuras de los datos tienen que ser veloces. Si la velocidad de generación de los datos es muy superior a la capacidad de procesamiento, puede tener un momento de analizar esos datos para los profesionales ya estén totalmente obsoletos. Por supuesto, y como decías, centrar la atención en los temas de seguridad que ocupan mucho los profesionales. Es decir, todas las tecnologías están muy bien, pero la seguridad de los datos químicos de mi paciente está por encima de todo. Por lo tanto, hay que garantizar esa seguridad, esa seguridad en el manejo de los datos y en la transmisión de los datos. Por eso, yo creo que es crucial en las organizaciones como la nuestra establecer una estrategia clara para que el almacenamiento de datos sea eficiente. Y muy importante, UCE, por esto, yo creo que es uno de los elementos que más ha fortalecido la implementación de la digitalización, la implantación de la historia clínica, es afrontar campañas educativas e informativas para contar con un sistema transparente que traslade a nuestros profesionales el sentido y la verdadera utilidad de la utilización de esos datos de cara a un futuro en lo que es el desarrollo habitual de su trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Os animáis ahora? Sí. Si os parece, os presentáis, porque con las mascarillas todavía más complicado hacer la identificación. Os presentáis antes de la pregunta y si va dirigida a alguien, nos decís a quién. Sí, me habéis visto antes. Soy Pepe Gómez de Evita y Saravaca. Bueno, resultó interesantísima tu presentación y brevemente al hilo de lo que decía Luis Ángel las ventajas del Data Lake que has presentado son evidentes, ¿no? Pero podrías hablar un poco de las limitaciones y los problemas que puede tener y se me ocurre si la posible calidad del dato contamina todo el lago o cómo se controla o qué otras limitaciones tiene. Vale. Hay una enorme preocupación sobre la calidad de los datos que yo creo que lo debemos abordar como decíamos, por diseño. O sea, es muy difícil resolver la calidad del dato a posteriori. De hecho, lo que nos dice la experiencia cuando tratamos de resolverlo sobre lagos de datos diseñados es que es poco lo que podemos recuperar de calidad del dato. El esfuerzo de calidad de datos es el esfuerzo de gestionar el uso de la historia clínica, el diseño y uso de la historia clínica. Ese es el principal esfuerzo. La experiencia no está en calidad del dato. En la referencia hay diferentes escalas de medida de calidad de datos. Pero, por ejemplo, la más importante ahora cuando hemos estado viendo, por ejemplo, sobre cuál ha sido la calidad del dato en la carga del CRF de ISARIC, por ejemplo, ¿comparada con qué? Pues comparada con la carga manual. Porque al final hay una... Es decir, podemos decir cuál es la calidad del dato de la carga automática, pero al final también hay un problema de abstracción y calidad del dato en una carga manual. Y, por lo tanto, el estudio que hemos hecho, que hicimos en el verano pasado, fue comparar, dado que teníamos Data Manager, que estaban, por financiación de un proyecto, introduciendo, comparar la calidad del dato de la parte de la carga automática con la estación manual. Sorprendentemente, para los datos existentes, ese 85% era mejor la calidad del dato automática, porque no tenía un proceso de transformación humana. Y eso también hay que poner un valor. ¿Y dónde está el problema en la calidad del dato que hemos obtenido automáticamente? En los datos ausentes, en lo que no tenemos estructurado. ¿Por qué? Pues porque no hemos llegado a la cultura de registro estructurado por múltiples razones, básicamente porque a los clínicos no les ha resultado útil en ese momento. Esa es la razón fundamental. Y es ese punto de la completitud el que tenemos que trabajar. Y creo que el mayor incentivo para la completitud es que los profesionales obtengan un retorno de valor. Es muy difícil que convenzamos a los clínicos que introduzcan una cultura progresiva de registro estructurado con un propósito claro, no porque algún día explotaremos los datos, sino porque lo van a explotar para un propósito concreto. Lo mejor es tener, devolverles inmediatamente un retorno de valor. Una salida como la que ocurrió en COVID, donde el investigador principal del stock COVID alimentaba además del rescate de Isaric su rescate de manera automática. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Pues a mí me gustaría, a quien corresponda, porque no tenemos mucho tiempo y me gustaría cerrar con que cada uno de vosotros dierais una frase, un titular, después de haber escuchado las intervenciones de todos. Pero sobre todo para esto último que hacía referencia Pablo, en aportar ese valor. Parte de ese valor en la gestión está en la eficiencia, están los costes. Nos has explicado y nos has mostrado cómo ya sí se está, parte de ese valor también son los resultados en salud y sí se están metiendo en la historia clínica. El otro tema, el otro aspecto, el tema de los costes, ¿hay alguna experiencia en este sentido en cualquiera de los ámbitos? Lo lanzo a los tres. De poder meter igualmente por procesos asistenciales esos costes y poder cruzar para obtener, dando un botón, el valor? En los proyectos de resultados de atención basada en valor se incorporan costes. Es bastante más complejo la estandarización a nivel entre centros y a nivel internacional de manera homogénea, de metodologías de costes, pero aún así, con esas dificultades, en la experiencia de dos años trabajando en el proyecto europeo de BOIS y en OCDE estamos compartiendo costes con detalle individual porque, aunque nos sorprenda, sí tenemos en los hospitales instrumentos de contabilidad analítica suficientes como para tener una información inicial de costes y vincularla a los datos clínicos. Y, técnicamente, todas las bases de datos que hay estandarizados en los dataset contienen, el modelo contiene un diseño para incluir costes. Y en España lo estamos haciendo, la experiencia que tenemos es la de los consorcios que ya se han creado de BOIS para el cáncer de maio y pulmón y otros consorcios que se crean nuevos ahora para incorporar otras condiciones de salud y comparar resultados de salud y costes. Muy bien, José María. Luis Ángel, ¿alguna otra aportación en este sentido? Yo, en este caso, si me permitís, ya que estamos en un foro organizado y auspiciado por Serisa, yo creo que el trabajo que se está haciendo en lo que es la gestión basada por el valor de ese observatorio, yo creo que el análisis de los datos clínicos para conocer esta gestión basada en el valor tiene mucho que aportar. Yo creo que este análisis de datos clínicos para gestión basada en el valor debe contribuir de forma clara y precisa en la salud de la población. Por otro lado, tiene que mejorar la experiencia del paciente y del ciudadano en el sentido de mejorar la calidad de la atención y la satisfacción de los humanos. También creo que es necesario aumentar la satisfacción de los profesionales, eliminar tareas que no aportan valor y ayudar a la toma de decisiones como el apoyo al diagnóstico y al tratamiento. Después, si nos referimos a la palabra costes, pues optimizar la eficiencia del sistema sanitario mediante la automatización de tareas, la optimización de procesos que al final todo ello contribuye a la sostenibilidad. Y por último, buscar ese impacto en la sociedad. Tiene que contribuir a la equidad y facilitar la exploración de las necesidades de colectivos, mejorar la comunicación y la coordinación entre agencias de distintos hábitos y, por supuesto, un hospital universitario como el nuestro o como la universidad que está aquí al lado tiene que impulsar la investigación y la innovación dentro de las estructuras de las organizaciones sanitarias. Muy bien. Muchas gracias, Luis Ángel. Yo creo que más que un titular has dado una redacción de una noticia de un deseo de hacia dónde tenemos que ir. ¿Algún otro titular así como conclusión? Pues una frase que dice mucho que no es mía, es del presidente del Grupo H en Hospitales de Juan Abarca que dice que el dato sanitario debería ser patrimonio de la humanidad y al final por el impacto tan brutal que podría llegar a tener a todos los niveles en la sociedad estamos lejos pero desde luego habrá que ir pensando sobre ello. Muy bien, pues lo lanzaremos por las redes sociales a ver si lo conseguimos. Pablo. Yo el titular que diría es hemos aprendido en nuestra experiencia de compartir nuestras sanitarias en nuestros biobancos sabemos gobernar esa complejidad de datos y lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor para el conjunto de la sociedad. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí por estar atentos hasta el final y somos respetuosos nos hemos pasado cinco minutos pero también hemos empezado cinco minutos así que muchas gracias a todos. Aplausos Gracias. Gracias por ver el video.